En la década de los setentas, el río Cali era una alternativa de recreación, como es hoy el río Pansi. Lugares como el Charco del Burro, localizado en donde ahora está ubicado el Museo de Arte Moderno de la Tertulia, y las pilas de Santa Rita, arriba del antiguo bosque municipal, ofrecían para las caleñas y caleños charcos claros y profundos. No obstante el hecho que el río Cali no ofrezca un entorno para disfrutar de sus corrientes, es uno de los principales de la ciudad, y el testigo mudo de los cambios y transformaciones de la capital del Valle del Cauca. El río Cali nace en el Alto del Buey, en los barallones. Su cauce recorre 50 kilómetros en la dirección oeste-noreste, desembocando en el río Cauca. El río Cali desde su nacimiento es un río rápido, es un río oxigenado, es un río de buena calidad. Cuando pasa por la planta de San Antonio es de muy buena calidad. Entre sus afluentes se destacan los ríos Pichindé, Florida, Cabullal y Aguacatal. La mayor parte del río tiene su cuenca en el Parque Nacional Natural de los Farallones de Cali, y precisamente esa es una de las grandes preocupaciones que hoy tiene que resolver la ciudad, cómo mitigar la proliferación de minas de oro ilegales que en zonas como el Socorro se multiplican, vertiendo los mineros diferentes sustancias a la fluta. Los cierres de algunos campamentos, así como la advertencia a los mineros de que no siguieran adelantando esta actividad, no fueron suficientes para frenar su impulso. En las minas del Socorro, en los saltos de Pichindé, en Parque Nacional Natural, existen, ha habido órdenes de cierre desde la pasada administración, y hay unos operativos que se van a realizar próximamente para hacer el cierre físico realmente de las bocaminas, eso está en manos de la Secretaría de Gobierno. Alrededor de estas minas, además, se han incrementado la tala de bosques y la depredación de un parque natural. La preocupación especialmente radica en que las aguas del río son empleadas en el abastecimiento de la planta Río Cali, del acueducto de la ciudad, el cual requiere un promedio, un caudal de 1.5 metros cúbicos por segundo, pero puede llegar a utilizar 2.5 metros cúbicos por segundo. No obstante algunas versiones de que el río por la acción de los mineros está contaminado, la directora del DACMA, Beatriz Orozco, con base en estudios adelantados por la institución y la Corporación Autónoma Regional del Valle, desmiente estas informaciones. Si hay un riesgo latente realmente, porque es una minería artesanal, hay metales pesados que se vierten a las aguas, afortunadamente la capacidad de disolución del río y los análisis que ha realizado en Cali de la calidad del agua nos permiten tener tranquilidad en términos de la calidad del agua que estamos consumiendo. Infortunadamente los caleños no los estamos tomando, porque cuando se creó la planta de San Antonio era para menos de 100.000 habitantes y hoy tiene mucho más de 100.000 habitantes que lo consumen, por eso ya después de la planta de potabilización de San Antonio ya vemos un río disminuido en caudal, pero la calidad del río Cali es muy buena para el consumo humano. Más allá de que se desvirtúen versiones sobre la contaminación del río Cali, preocupan situaciones como el hecho de que este afluente abastece de agua y sirve al cantarillado a casi 7.500 personas del área rural de Cali. Todas estas veredas no tienen planta de tratamiento de aguas residuales y vierten sus aguas negras directamente al río o sus afluentes. El río además recibe en su tránsito por la ciudad a otros afluentes como el Aguacatal y tal como lo pusimos en evidencia en el programa anterior de Cali con Voz, al recorrer el segundo, en su desembocadura al río Tutelar, vierte aguas con una evidente coronación que es muy distinta a la del Cali. También se evidencia la aparición, por ejemplo, de estos vertimientos ubicados en la zona del Peñón, y los cuales arrojan al río diferentes corrientes que recogen aguas residuales, especialmente de zonas comerciales. El río avanza así, buscando su desembocadura hacia el Cauca, pero antes tiene que recibir los efectos de las invasiones de su lecho, por parte de viviendas en las cuales todas sus descargas, ante la falta de conexiones al cantarillado, son arrojadas al Cali. Así avanza el río Cali en los últimos kilómetros de su recorrido. Un equipo de Cali con Voz navegó por donde pocos lo han hecho, y donde tal vez pocos crean que se puede hacer por el río Cali. Su caudal, en la parte aledaña a la zona que recorre el barrio Floraria, es bastante espeso. Trae un buen aporte de aguas lluvias, pero también viene contaminado con algunas aguas residuales. En este momento, pues como hay buen caudal, hay buena dilución, por eso no se nota mucho. Pero sí en momentos de caudales bajos, tanto del Cauca como del río Cali, sí se deja ver bastante el grado de contaminación que trae. ¿El paso presente por la ciudad le hace mucho daño al río? Sí, definitivamente, pues la mala planificación de la ciudad en materia de separación de aguas, de negras con aguas lluvias, ha hecho de que estas se unan en algún punto, y finalmente lleguen contaminadas al cuerpo receptor, que en este caso el río Cali. Y hasta llegar a su desembocadura, continúan apareciendo viviendas de invasión, e incluso muros, como este levantado sin ningún tipo de autorización. Bueno ingeniero, aquí, ¿qué encontramos sobre el río Cali? Encontramos un asentamiento que ha generado un muro de contaminación, está invadiendo la verma protectora, pues haremos el respectivo reporte, informe, con copia a la Secretaría de Gobierno, para ver cómo controlamos también este asentamiento. El río Cali va desembocando en este canal, con las descargas y la falta de conciencia de muchos ciudadanos con respecto a su protección. El deterioro de las corrientes es evidente, y se consideran residuales por las descargas de aguas hervidas al mismo. Este río va transformando su caudal a medida que va finalizando su recorrido, hasta que en este punto llega al río Cauca, en el nororiente de la ciudad. Hay una gran apuesta por proteger al río y sobre todo generar conciencia entre la ciudadanía sobre el gran patrimonio que ponen en riesgo, y que comience a adelantar el dagma en su objetivo de que Cali sea esta ciudad verde, con sus ríos con caudales importantes, y que sean las fuentes de vida para las actuales y las generaciones de nineras. En las últimas semanas se ha desarrollado el mantenimiento y limpieza del río Cali, precisamente para mitigar el riesgo de desbordamiento e inundación, y contribuir al mejoramiento de la calidad de sus aguas mediante la corrección de las playas arruiales en sus cauces, así como el retiro de lodos, escombros, residuos sólidos, y especialmente aliviar la situación en zonas de protección. En el río Cali se han dimendido cuatro playas existentes entre el puente de las ciudades confederadas, o sea, el sector aledaño a la Torre de Cali, y el Centro Administrativo Municipal Cano, con un promedio de excavación entre 0.80 y un metro de nivel de rato. Proteger y conservar el río Cali es una responsabilidad de todas las caleñas y calidos. ¿Cómo generar una pedagogía masiva? Y no solamente en Cali, sino en todo el país y en otras partes, sobre el tema de protección del medio ambiente y sobre todo el agua. Perfecto. Unos factores esenciales que no es unas cartillas más para garantizar que los niños aprendan de memoria la problemática, sino que tú en lugar de pedirle a un niño que se aprenda el nombre de 100 ríos de Cali o de Colombia, tú lo primero que tienes que trabajar con él es que él aprenda a amar el agua.